hola gente hola a todos que tal estáis si os gusta las fotos de eriza si queréis reír y divertidos os recomiendo esta página web de temores de eriza pertenece a nuestro canal temores de eriza para acceder a ella pues vas a encontrar debajo del vídeo pues en la descripción en la descripción vas a encontrar el enlace hacia la foto que habéis visto antes y pues de aquí puedes encontrar en esta página web puedes encontrar muchas cosas graciosas imágenes fotos vídeos y todo todo está hecho para para que la gente se puede divertir y pasarlo bien así que un saludo y los espero en la página web